Muy buenas chavales, aquí Fili, encantado de estar de nuevo con vosotros y continuamos aquí con sacerdotes Bien, brujete, que sea zo, por favor, porque como sea handlock Una de las cosas que no me gusta en jugar con sacerdotes de ranked es lo que habéis visto antes Que pueden ser partidas muy largas, muy muy largas Entonces a lo mejor no renta tanto como trombazos más rápidos Con los que puedes, normalmente ganas la misma proporción de partidas si tienes habilidad y recompensa menos Pero claro, este pues recompensa jugar este en cuanto al meta Es más estadísticamente probable que me toque un enfrentamiento eficiente Según mi experiencia reciente en cuanto a que me he enfrentado a muchísimos mazos con esbirros Y con los mazos con esbirros pequeños mi mazo es experto en destruirlos Así es que, de momento vamos a jugarlo Aparte estoy seguro que a muchos os gustará que esté jugando con sacerdotes La segunda clase más votada para el reto de leyenda fue sacerdote No sé si sacas piromántico por presencia en mesa A ver, si saca un pequeño tengo señor de la muerte Así es que no lo voy a sacar, me lo voy a guardar para la habilidad Y si es un handlock, cosa que me destruiría Tiro robo de ideas Y al menos puedo aspirar a... Yo qué sé, si lo robo un gigante fundido y un draco crepuscular estaría a la hostia Sobre todo un fundido... un montés quería decir De hecho un fundido sería muy malo ¡Dios! Un montés, qué grande Vale, el problema es que aún así todavía no lo puedo jugar Vale, sacaré señor de la muerte de las pocas veces que le voy a poder sacar a Value aquí Y ya en el próximo turno saco el gigante montés Porque si no saco el gigante montés ya me va a costar bastante sacarle a Value en el futuro Aparte cuanto antes lo saque es menos probable que él haya subjugado su cazador de fiera Pero vamos, contra handlock lo tengo muy muy difícil Tantas posibilidades ¡Ups! No, dolor de tripa Mejor así Bueno pues... gigante robado Sigue sin poder matármelo a todo esto, tiene solo 6 daños Luego puedo tirar yo nova, sano a mi gigante Mato al moco y a la babosa Su propio gigante Puede que me rente a tirar silvanitas, no sé Silvana el problema son las llamas Que me deja sin nada No me la voy a jugar a Silvana sinceramente Oh, no sé qué hacer No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Eh, Auchenai para el moco Debo considerar Venga Es que esto es muy difícil, eh Porque un error te cuesta la partida Esta partida ya seguramente deba aspirar a ganar el late Aún así, Yaraxus me gana seguro con él Solo llevo una muerte Contra los gigantes o una basura No me estoy encontrando sacerdote Ni face hunters Debería jugar mid range hunter Porque son los, con los mazos contra los que tienen más problemas Pícaros también tengo problemas Tampoco me estoy enfrentando contra pícaros Debería jugar mid range hunter El problema con ese mazo es que no me gusta nada Se me da fatal De hecho ya visteis en el reto con Josemi Que no consigo yo sacarle la quinta esencia a ese maldito mazo Tantas posibilidades Tantas posibilidades Tantas posibilidades Supongo que se estará pensando en tirar las llamas infernales o no Quiero pensar que es eso ¡Oh Dios! Siente mi dolor No tengo tiempo para hacer Nada, que handlock No le puedo, no puedo ganarle Que no sobreviva nadie Sus espirros son demasiado grandes Si tengo problemas con los espirros más o menos grandes Pues con estos tan grandes También hay bastantes brujos Con lo cual siempre el hunter va muy bien Voy a probarlo, sí, el cazador Bombas Bombas Pues solo puedo matar a un gigante Cuatro Sí, solo puedo matar a uno Que no sobreviva nadie No puedo hacer eso Mira, está anduín cabreado No puedo hacer eso Sabe que Este brujo le va a dar bien Por donde a él le gusta Esto yo no le saco absolutamente nada De la nueva regía Pues debería utilizarlo El combo Porque si no es muy fácil que muera en el próximo turno Puedo también tirar del lustador El lustador puede que me sirva Pero es que la Uchenai Dudo mucho que me salga tan bien Como ahora Así que la voy a utilizar ya Entrégate Espiral Vale, este me la suda tanto Vale, lo bueno es que él está entrando en fatiga Bueno, en fatiga ¡Ja! Le quedan 10 cartas Y en cuanto me saque Yagrasus Me revienta Lo que me jode Es que le ha salido el fundido Del este Porque no es solo el 8-8 Sino que los fundidos Contra sacerdote Normalmente se te atascan Porque el sacerdote No te hace perder vida Y le ha salido, tío Taurisan sería un problema Muy grande Ahora también Hay algún herido Hombre, con esto me... Pero es que es muy fácil Que muera con llama O alguna cosa así Así que... Señor de la muerte Llamas infernales Prefiero sacar a estos dos Llama de las sombras Quería decir Este va a ser... Es la única utilidad que va a tener Que se coma una hostia Aún así Llama de las sombras Me sigue reventando Nah, esta está perdidísima Lo de sacar a esta Para curar Es por si pillo Palabra de las sombras Muerte Por eso lo llevo una Vale, no tengo espirros Con lo cual... Necesito palabras de las sombras Muerte Dios Círculo de sanación Bastante inútil En esta situación Puedo robar cartitas Pero es que aún así No puedo jugar Lo que robe La otra opción es Cábala a la babosa Creo que me renta más la babosa Por el tema de que es un provocar Es que aún así Este se dopa Puedo matarle a lo hace Voy a hacerlo Debería haber matado Esto primero Pero bueno Bomba de luz Genial para el próximo turno Ahora falta que Con Ragnaros sobreviva Uff Muero Si he muerto creo Efectivamente Ah no Puede ir al vigía Puede seguir yendo El ataque al vigía Sería la hostia Venga vigía Tú puedes Vamos vigía No Pues si Me va a pasar a cazador Me va a pasar a cazador Que... Que creo que Me va a rentar No hay facehunter Y apenas hay sacerdote ¿Cómo vamos de vídeo? Todavía queda vídeo Vale Pues No voy a poneros el mazo Lo pondré ya para el próximo vídeo Voy a revisar Covalera El macete Para acordarme Marca Vale De acuerdo Vamos al lío Yo creo que Va a salir bien Mientras que no salgan Los sacerdotes Y los facehunter Que fey apenas hay ya En estos rangos Muy poco face Face is the place Sacerdote Bien Eh... Joder Madre Quería decir Trepadora Correcto Arco Creo que me lo voy a quedar también Me viene bien para limpiar Sus enbirros pequeños Científico También muy bueno De hecho Casi que prefiero empezar En turno 2 Con científico A con trepadora Compañero animal Por si no sacas birro Para turno 3 Vale Bien Poco a poco Moneda portal Sí señor Guau Que me cuentas No sé si sacan la trepadora Por el tema de... El arma Bueno es que en realidad Tengo el secreto ya jugado Con lo cual se lo comería En el futuro Venga vamos a sacar El científico Y más con el arma Con el arma Entonces ya pilla Carga el arma Eso lo evalúe Seguramente me limpie Comeré yo 4 daños Al limpiarle a este Pero bueno Si por cualquier locura Va a adoparlo Y a atacar Me lo mato Por a... Con el arco Pero vamos Seguro que lo va a limpiar ¿Qué hacer? Llevo solo congelante Si no me equivoco Sí llevo solo dos congelantes Hostia Me queda distorsionado Pues voy a matarle más El TNK distorsionador Como menos daño Le quito el value Del robot El problema es que este Probablemente lo deje Sin atacar Y va a ir creciendo Y creciendo Y creciendo Y ese si que es un problemazo Un plastatron sería terrorífico Cualquier otra cosa Le mato al... Al rabioso Y ya está Bien Genial Sin problema Chuchos Me renta sacar este Pese al tema del escudo divino Y demás De hecho No voy a atacar No voy a atacar Por quitar el escudo Porque es posible Que él tira descarga Descarcha Entonces ya Con lo que Él pierde al escudo divino Al matarme Ya lo remato yo Ah vale LOL Que buena Esto es ventaja de tempo Para mí Porque él no puede Tirar ahora nada A no ser que tenga intelecto Cosa que es un match No le... No tendrá intelecto Es ventajaza de tempo Para mí Efectivamente Aparte que muere el 3-3 Vale pues Compañero y arañitas Se acerca el fin Permis Bola de fuego Bola Ah no Descarga Igual Vale Tiraré maestro de canes Y habilidad Crinalta Pues me mola más Crinalta Es mucho más tocho Aprovecho mejor el maná Y limpio con arma Que el arma está también Para eso Y Crinalta Telita Aparte sacarlo ya Sin que haya reflejo Me gusta El maestro de canes Con tanta bestia Seguro que le saco Tarde o temprano El valor Aparte tengo chucho Se ha tracado Vale Podría hasta matárselo Y tú Podría matárselo Y la pregunta es ¿Merece la pena Que gaste ese recurso? Fogonazo Fogonazo me destruye Y no me había encontrado Antes un tipo Que tenía fogonazo Se lo voy a controlar Creo que No necesito correr Ese riesgo Prefiero para gastar A un perro Por si tiene el fogonazo Y el disparo rápido Seguramente es un poco Otra carta Vale Genial No tiene Lo hace 5, 6, 7 Lo trobe Hola, 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 hola Pues me estoy quedando Sin cartitas Quizá me debería haber ido FaceTime Y no controlar Es que Tanto el El 8, 8 Como el 7, 7 Como el Dr. Boon A lo mejor debería ir A cabeza Tengo mucha vida Por eso no juego bien Hunter Porque no sé Cuando ir a cabeza Gente Matar Matar a cabeza Para eso se lo tiro A la trituradora Voy a hacérselo A la trituradora Esto es He invertido demasiado En control de mesa Es que Vale Aún así creo que puedo ganar La partida Pero me he centrado Demasiado en control Y no debería haberlo hecho Debería ir más face De hecho tengo letal En el próximo turno Que estoy hablando Si, tengo letal Vale, ya no Aún así voy a ir FaceTime Le mataré el meca Distorsionador Creo No me sale mal Con el arma Vale, ya nada Si este mazo No tienes manera De recuperarse Tengo que jugar Más agresivo Con el cajador Smork Tengo que aprender A hacer smork Mi arma Está Ah si Se lo ha tragado Con el Atrapando Delante No puede limpiarme Todo Al menos No lo robó La trampita Palabarista De cuchillos A ver Le puedo hacer cuenta Atrás Pero es que En el próximo turno Gano Son 9 10 11 12 13 Nada, voy a ganar Dudo mucho que tenga El forma de matarme Mal hecho Porque te quedas Sin pieza de repuesto Ni con piro explosión Me gana Vale Más agresivo Más agresivo Ese es mi problema Con cazador No sé cuándo irá La cabeza Paladín Los paladines Suelen dar problemas En algunas cosas Luego en otras Yo tengo los chuchos Me voy a quedar los chuchos Me viene genial Contra este La de chuza No sé si quedármela Con sus escuditos divinos Y tal Le jodo bastante Creo que aún así La voy a cambiar Tengo mejores cosas Este gerret va muy bien Muy, muy bien Para primer turno Bien trepadora Millones de veces mejor Sinceramente prefiero que sea Bueno, no sé si prefiero un midrange O el otro No sé Vale, es un zoo Perfecto Tengo aquí para joderle Y las arañitas También les va a joder Vale, vale También podría ser greedy Y tirar mejores perros En el próximo turno Como dos daños más Pero los beneficios Son muy grandes Aunque es un mazo agro Quizá no debería ser codicioso Voy a ser el docente Porque tampoco tengo mejor jugada Para turno 3 De hecho tengo dos perros Así que cuanto más perros salgan Mejor Aparte Puede que él se vuela Que tengo ya los perros Con lo cual Vaya a controlarme Una de las tejerredes Nada Full face De hecho no he aprovechado El maná Pues nada Chuchos Prefiero perder La tejerred Por el último aviento Y la trepadura No la quiero perder Por si tiene ataque en área Un quijaforte Tía, quijaforte Con el maestro de Kahn En la liaparda, eh Aparte El que tenga tanta vida Me viene bien Para controlarle Buah ¿Veis? Es que Si hubiese tirado ahora Habilidad En el turno anterior Hubiese me ido mejor Con maná Y luego podría haber aprovechado Hostia Tengo el combo, eh Pues sí Voy a hacer el combo Te voy a sacar primero Quijaforte Y ahora el maestro de Kahn Es como un 4-9, eh Se dice pronto Sí, mira Te va a comer un quijaforte Vamos El silencio es lo único Pero vamos Tampoco sería muy grave Pierde solo el buco Podría hacer más value Con estos dos Pero Hombre Este frena un cargar Frena un cargar Puedo sacar compañero Y ya El cargar Esto lo sigo teniendo Vale Entonces sí que lo vamos A hacer así Aunque en el próximo turno Se saca el birro Nada, sí Vamos a jugarlo así Es M-Or Porque lo de mesa Se lo voy a controlar En cambio El cargar Por ejemplo Un Leroy Yenkin Sería muy peligroso Ya sabe que no es la otra La de La explosiva Que me saca muchas Perdón Que me saca muchas escorias Pues tiro Soltada a los perros Ah, vale Pues este ¿Cómo hago esto? No, no lo voy a sacrificar Podría chetar a esta Porque este ya va a perder 3 de vida Aún así está bastante bien No aprovecho el daño Este turno Eso sí que es verdad 2-4 4-6 Voy a ponérselo aún así Ciervo los daños Eso sí que es verdad Pero igualmente En el próximo turno Le tengo bien jodido Sin problema He ganado Cazador Sabía que era el momento De jugarlo, gente Lo sabía Vale, vamos a ver Si ya conseguimos llegar Que me he quedado El máximo ha sido 4 estrellas Me ha pasado varias veces Que llega leyenda Que me atranco en rango 1 Lo cual es un poco desesperante Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo, gente Nos vemos